Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de A Todo Motor. Y digo un nuevo programa de A Todo Motor, porque realmente para mí es un orgullo enorme poder presentarles a cada uno de ustedes, poder hablar con cada uno de ustedes y mostrarles lo que es la vida de uno de los más grandes pilotos que tuvo en la República Argentina. Estoy hablando de Nacif Moisés Estefano, a quien no tuve el gusto de conocer personalmente, porque cuando tuvo el accidente en el 73 prácticamente yo estaba empezando. Pero obviamente que uno seguía los grandes premios, seguía las carreras. Estoy hablando de cuando era chico, ¿no? Siempre digo que a mí los autos que me llamaron la atención eran los autos de los grandes premios de turismo. Nacif con la Yulia o con la Yulia, pero si después con todos los demás autos que corrió, era un tipo que había que seguirlo, ¿no? Definitivamente. Bueno, por ahí lo tengo a Carlos Nardi, desde Córdoba, muchísima. Pablo Buscovi, de Tucumán. Yo le quiero agradecer enormemente a Pablo, que fue quien nos ayudó para hacer esta conexión justamente con Alfredo Estefano, que va a estar en 30 segundos charlando con nosotros. Ángela Bodo de España, muchísimas gracias, Ángela, por estar todas las noches. Pablo Buscovi, la tengo por ahí también. Le quiero agradecer también profundamente a Eduardo Ramírez, Eduardo Ramírez, que me acaba de hacer llegar un documento que no lo van a poder creer. Realmente no lo van a poder creer. Tienes que saber mucho de la historia de Nacif, ¿no? Para poder entender esto que te vamos a mostrar en este programa de hoy. Mucho, ¿eh? Mucho. A ver quién más está apareciendo por ahí. Gómez Cutilla, Francis Chini, Uy, Eduardo Coenzo, Oli. Bueno, muchísimas gracias a todos. Carlos Carrigüe también, igual Alfa Santiago, Jorge Patterson. Bueno, un montón de amigos. No le quiero robar ni un segundo a nuestro amigo que está en Concepción, en Tucumán. Alfredo, ¿qué nos está? Muy buenas noches. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa hoy. Bueno, muchísimas gracias. A ver, para que la gente entienda, Alfredo Estefano, ¿qué es de Nacif, Estefano? Bueno, yo soy sobrino de Nacif, hijo de Luis Estefano, que es hermano de Nacif, así que soy sobrino directo, digamos, de Nacif. Y Nacif, ¿de dónde sale el corredor? Alfredo, yo a todos los entrevistados siempre les pregunto qué hubiesen sido si no eran corredores de autos. En este caso, obviamente te pregunto a vos, ¿por qué Nacif terminó siendo corredor de autos y no otra cosa, por ejemplo? Mira, mis abuelos, digamos, Jorge Estefano y Elia Chantire son inmigrantes libaneses que se conocen acá, digamos, en Tucumán y abren un negocio de ramos generales. Mi abuelo tenía una Ford 8 cilindros, una Ford 40, con la que, digamos, Nacif a corte edad, habrá sido antes de los 17 años, era el encargado de hacer el reparto de la mercadería junto con mi papá. Entonces, comenzaron a, digamos, a andar en los caminos de Tucumán con esa Ford 40, experimentar lo que era el doble en braille, porque eran las cacas que no eran sincronizadas, el punto y taco. Y, por supuesto, los clientes eran el reclamo, como decía mi abuelo, digamos, de que la mercadería llegaba toda mezclada por la, por lo que se iban a probar la camioneta y andar por la, por el barrio y por la tierra. Entonces, digamos, de allí nace la, el, digamos, la, el gusto por correr, ¿no? Y después junto con una barra de amigos ya empiezan a armar los autos y empiezan a participar en la primera carrera, ¿no? Alfredo, yo creo que muchos de los muy buenos pilotos que ha dado el interior de nuestro país, estoy hablando de cordobeses, estoy hablando de tucumanos, mendocinos, sanjuaninos, y puedo seguir toda la tarde. Entonces, digo, no quiero que se ofenda a nadie, digo, realmente cuando uno maneja por los caminos de montaña, tanto de Tucumán, La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Juan, es como que aprendés o aprendés, empezás a manejar el mundo de verdad. Y si encima tenés, tenés sensibilidad con eso, mamá mía, ¿no? Así es, sí, así es. Así que decíamos, eso ha sido lo determinante para que, para que puedan, digamos, le empiece a ajustar la velocidad y, y de ahí, bueno, empezar a armar los autos para, para ya participar en las primeras carreras, ¿no? Me dejás que presentes el programa y arranco con las fotos que María Victoria, tu hija, ¿no? Sí, así es. Me hizo llenar de Nacif. Para mí, lo digo ahora para que todo el mundo lo entienda, es un orgullo enorme hacer este programa sobre Nacif Estefano. Es algo muy particular, realmente muy particular. Muchas gracias. Ruz, Río Uruguay Seguros, está en a todo motor. Ruz, es un seguro para cambiar. Michelin, te pide que vayas a un punto de venta, Michelin, que revises tu auto y que disfrutes seguro de tus vacaciones en Semana Santa. Cuando digamos, decimos disfrutar de tus vacaciones, es manejar con prudencia. Si te vas de vacaciones, disfrútalo, pero primero cuídalo, revísalo. Pilkington. Más de 63 años en la industria de cristales para el mercado automotor. Pilkington. Seguramente los cristales de tu auto son Pilkington. Alfredo, ¿dónde está Nacif de todos estos que estamos viendo, esta escalera que estamos viendo acá? ¿Cuál es Nacif? Nacif el segundo desde la derecha, contando de la derecha. Ahí tenía seis años, Nacif debe haber sido más o menos en el año 39, debe haber sido la foto esa. Mi papá es el más chiquito y falta todavía un hermano, Julio, que es el menor, digamos, que todavía no había nacido en ese tiempo. Qué linda foto, qué divertido. Bueno, cuando éramos chicos, ¿no? Que te ponían corbata, pantalones cortos y estos zapatitos con el botón, que no me acuerdo cómo se llamaban. Con el botón, si te lo he pasado. Una foto fantástica, realmente fantástica. ¿Tu papá también tenía afición por los autos? ¿Tuvo algo que ver con los autos o no? Sí, mi papá, digamos, si bien no ha corrido, pero desde el año 55 arman un taller con Nacif y hasta el día de hoy mi papá tiene 84 años y seguimos compartiendo el taller. Yo estoy, trabajo en un taller mecánico, o sea, soy propietario de un taller mecánico y mi papá sigue yendo al taller, así que le encantan los autos. Ha preparado varios autos de carrera, distintos pilotos de acá, de Concepción, de Tucumán y siempre con, digamos, éxitos importantes, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial también. O sea que esto se transmitió por toda la familia. Acá me dice un amigo, Guillerminas, se llamaban esos zapatos con el botón. Claro, la Guillermina, sí, la famosa Guillermina en los zapatos, eso. Increíble, qué divertido. Bueno, por eso yo les insisto tanto a todos nuestros invitados en conseguir este tipo de fotos, porque esta no está en el internet, esta sí que no está en el internet. Claro. ¿A quién estamos viendo acá, Alfredo? Esta foto es Nassif con su papá, digamos, Elia y Jorge Estefano, y atrás se ve justamente los estantes del almacén de Ramos Generales, ¿no? Sí. Esa foto fue tomada, cálculo que debe haber sido en el año 69 aproximadamente, vino Ernesto Cherqui Vialo a pasar unos días con Nassif acá en Concepción, fueron a las estancias, y esa foto la sacan ellos, ¿no? De la, justamente, con mis abuelos. Acá, digamos, serían los papás de Nassif. Bueno, acá hay un montón de amigos y de comentarios, es impresionante. Yo estoy seguro que posiblemente a ustedes también les llame la atención. El accidente de Nassif fue hace tantos años que parece mentira cómo se mantiene el nombre de Nassif, Estefano, vigente en el automovilismo. Hablas de Nassif y estás hablando... Pará un poquito, no es uno más, digamos, ¿no? Muy por el contrario. Acá Tito Correa, me decía, me pone acá, dice, qué piloto, por Dios, era un gusto escucharlo, cómo bajaba los cambios llegando a la curva de los hilos en Pergamino. Fíjate los recuerdos que aparecen. Sí, sin duda, digamos, actualmente, en las redes sociales, ¿no? Siempre, cada, así, muy frecuentemente aparecen fotos de Nassif, y mucha gente que lo recuerda, ¿no? Hay mucha gente que, digamos, ha tenido recuerdos de él, no tan solo como piloto, ¿no? Sino también como ser humano, que era un tipo muy dado. Y, digamos, muy simpático, ¿no? Muy del interior, así de... Y actualmente, justamente hoy día estaba conversando con un comerciante que me dice, andaba buscando unos elementos para poder vender, que tiene un negocio acá en Concepción. Andaba buscando en Córdoba unos elementos, dice, que nadie me los quería vender, dice, para... Y me dicen, ¿de dónde sos? De Concepción. Los pago en Asi y Estéfano, dice, me han abierto, dice, las puertas. Entonces, eso me contaba justamente esta mañana un hombre de decir, o sea, de sorprendido estaba, de que a esta altura, digamos, de haber pasado tantos años, hay gente que todavía lo recuerda, y, digamos, si se haya abierto una puerta para un comercio, ¿no? Entonces, digamos, uno se llena de orgullo, ¿no? Cada vez que ocurre esto, que te cuentan algún tipo de estas anécdotas, ¿no? Alfredo, ¿arriba de qué lo estamos viendo acá? ¿Qué auto, qué categoría, quién inventó este auto que suena tan raro visto hoy? Mira, ese es un auto que Chicho Valero, que era también un amigo de Nacif, de aquí de Concepción, tenía un chasis del auto, y agarra en algún momento, Nacif compra un motor, un Ford, un Ford 8 cilindro de 60 caballos, que era de una línea de colectivo que lo había descartado al auto, y al motor ese, y arman este auto. Lo arman este auto y, para correr una carrera Nacif y una carrera Chicho, Nacif corre la primera carrera que hace en el Parque 9 de Julio, en el año 52 ha sido eso. Pero resulta que no lo dejaban correr el comisario deportivo, porque el capó que tenía hecho estaba hecho de lona. Entonces no se le ha ocurrido otra cosa que sacar un cartel, que había ahí un cartel de publicidad ahí en el Parque 9 de Julio, le robaron un cartel, lo cortaron e hicieron el capó para que pueda correr. Por supuesto que a la tercera vuelta ya había volado el capó, y venían, digamos, andando bien y en un momento se les rompe el cardan, y, bueno, tienen que abandonar, pero, digamos, esos han sido los inicios, con un auto, digamos así, como ese, que realmente todo atado con alambre, eran las 12 de la noche, el día sábado no conseguían un distribuidor, Nacif ha salido de sabor a pedir un distribuidor a algún vecino que tenía un Ford, y en el camión donde los llevaban a San Miguel de Tucumán, lo iban terminando de armar al auto, así que esas han sido, digamos, las primeras travesuras. Mirá, mirá, creo que eran los autos de la época, ¿no? Es impresionante, cuando mirás esta foto, hay que ser guapo para subirse, si lo mirás hoy, con los ojos de hoy, hay que ser guapo para acelerar esto. Así es. Bueno, ese es el primer auto que construye Nacif, digamos, por él mismo, él compra un chasis de un Ford T, porque era muy flexible y era muy resistente, y de ahí le pone el motor ese, el Ford 60, digamos, le pone el motor y con él se empieza a correr, ¿no? El tema es que ya, digamos, tiene que ingresar a la Marina, hacer el servicio militar en Puerto Belgrano, en el año 53, y bueno, ya tiene que dejar de correr, ¿no? Pero, digamos, cuenta también un amigo que hace la Marina con Nacif de Concepción, don Pancho Delgado, que en una oportunidad le dan a Nacif 10 días de franco para que visite a la familia, y Nacif vuelve a los 30 días, vuelve recién, pero con la idea, la idea que tenía era, y había llevado al jefe de batallón los trofeos que había ganado con el auto para que lo perdone, digamos, para que no lo castillen, así que ahí justamente hace dos años en la Marina, digamos, cumpliendo el servicio militar obligatorio. También cuentan que le gustaba a ganar los motores de los tanques, le cambiaba bujía, le arreglaba el carburador, todo eso, para practicar, digamos, ya para venir y aplicarlo todo a los autos estos nuevos, digamos, a los autos que tenían. Bueno, menos mal que era un gran piloto y no se dedicó a la construcción de autos, porque el auto este es difícil, de verdad. Sí, realmente, así es. Oíme, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo imaginar que alguien que empieza con esto, con este auto, en carreras tan sonales, tan particulares, puede llegar tan lejos, ¿no? Puede llegar, como lo hizo él, a subirse a un Fórmula 1. Por ahí, no muchos lo saben, pero se subió a un Fórmula 1. Sí, así es. Esa es, digamos, la primera. Sí. ¿Te acuerdas de esta carrera más o menos por dónde fue? Esa carrera es la primera carrera que gana Nacif, es en la semana de Alberti, Juan Bautista Alberti está a 35 kilómetros de Concepción. Y, digamos, es la primera carrera que gana, ¿no? En agosto del año 55. En esa carrera también, digamos... Esta es la primera que gana. Es la primera carrera zonal que gana. En esa carrera se le rompe la palanca de cambio. Y justo estaba viendo la carrera, digamos, un artesano de acá de Concepción, muy conocido, ¿no? Que le suelda la palanca de cambio, pide un soldador ahí a un vecino de Alberti, le suelda la palanca de cambio y gana la carrera. Bueno, de ahí, a partir de ahí, bueno, ya Nacif se agrandó y empezó ya a dedicarse prácticamente al automovilismo de lleno, ¿no? Con su taller mecánico y empezó a dedicarse de lleno ya al automovilismo, a partir de ahí. Pero qué increíble ganar con un auto hecho por él, digamos, también, ¿no? Sí, un auto hecho por él, ¿no? Después, digamos, a ese auto, él va a ver algunas carreras que había en, digamos, en salta, y a ese auto le pone una suspensión articulada adelante, le pone una suspensión articulada, a él se le baja el capó, lo pinta a cuadritos, y le pone el motor, el mismo motor, pero ya con suspensión articulada, ya modifica los frenos, eso, y ya comienza a ganar, ya empieza a ganar algunas carreras a nivel nacional, ya que gana, esa era la fuerza limitada en esa época, la mecánica argentina, fuerza limitada, y después, digamos, ya le cambia el motor y pone un motor de un playmium a las modificaciones de los autos que hacía, ¿no? Alfredo, yo siempre, cuando hablamos de automovilismo, cosa que vamos a hacer en estas Noches con Historias, que les estoy poniendo hoy la fecha, 28 de abril, la próxima fecha de Noches con Historias, yo los estoy invitando a todos que me acompañen, hablamos de precisión en el manejo, y precisión es cuando vos pones el auto exactamente donde querés, y exactamente en el lugar perfecto, y en esta foto, si hablamos de precisión, fíjate dónde van las ruedas del auto de Nacif, fíjate cómo está haciendo derivar el auto, pero pasándole, llegado al cordón. Claro, esa carrera es la tercera etapa del Gran Premio de Turismo Carretera en el año 58, y él acaba entrando a Concepción, digamos, viene por la ruta 38, y dobla en lo que es la calle San Martín, y actual calle Nacif Estefano, y pasa de aquí a una cuadra, estaba la casa de los papás de Nacif, entonces estaba allá, digamos, mis abuelos estaban esperando lo que pase, esa ha sido la tercera etapa del Gran Premio, esa etapa la gana Juan Galvez, la primera etapa la gana Oscar, la primera etapa la gana Juan, la segunda la gana Oscar, y esa tercera etapa la vuelve a ganar Juan Galvez, Nacif, digamos, en esa etapa que era desde Salta a Catamarca, más o menos cerca de 500 kilómetros, en la primera etapa estaba en el puesto 40, 41, y en esa etapa llega en el puesto 14, llega a Catamarca en el puesto 14, y de ahí cuando largan la cuarta etapa desde Catamarca a San Juan, rompe la caja y tiene que abandonarlo, esa es una Ford 38, que la prepararon Nacif íntegramente acá en Concepción, y ya con el taller en marcha, ya juntando algunos dineros, compra esa Coupé y la prepara íntegramente. Es un fotón, y como estamos hablando de un Gran Premio, valoro más todavía la foto, está bien que está entrando en su ciudad, está entrando en su pueblo, con su gente y hay que lucirse, pero en el que hay que lucirse, digo, si le pegás al cordón, así es, así es, un fenómeno, bueno, acá, sigue esa foto, y cuando gana la primera carrera, ahí la entusiasmo, digamos, de todos los amigos de Nacif, esa es ahí, como te decía, en Ciudad de Alberti, en el año 55, es cuando gana con su propio auto, Nacif tenía una característica, que iba a donde iba a correr, iba con una barra de amigos, que era bastante importante, entonces, imagínate la alegría ahí, como te decía, el impulso que se le ha dado ahí, para que, para que, digamos, empiece ya a participar ya a otro nivel, y construyendo otro tipo de autos, ¿no? Bueno, esto es un poco el motivo, del por qué el automovilismo era tan, pero tan popular, ahí está la gente, está pegada a la gente, acá está el auto este, que dijiste a cuadritos. Claro, ese al auto que vimos anteriormente, ese Nacif lo modifica, le baja la trompa, porque, para darle un poquito más de penetración, y de ahí, digamos, le hace la suspensión articulada, ¿no? Todo invento de él, hace el autito este, que ya, después le pone, primero corre con el, con el motor, digamos, del 480, y después de eso, ya empieza a correr con, le pone un motor Playmuth, y ya lo pinta de otro color, pero, con ese autito hace varias carreras, ¿no? Fíjate vos, Alfredo, y le digo a todos los amigos, que lo miren, por favor, la parte de los frenos, las campanas delanteras, todas agujereadas, alivianadas, la posición de las manos, con respecto a, a la dirección, ¿no? ¿A dónde están las ruedas, y cómo están las manos? Digamos que tal vez, tendría un poquitín más de juego, de lo previsto, por ahí. Así es, así es. Suena parecido a eso, no me lo imagino, pero, suena parecido a eso. Qué bárbaro. Sí. Sentado prácticamente afuera del auto. Sí, así es, así afuera del auto, y, bueno, y a las velocidades que también se andaban, ¿no? O sea, ahí se ve también dos carburadores que tenía el auto, así que, a la velocidad que andaba ese Ford, ¿no? ¿Dónde lo estamos viendo acá, publicidad de Swickstil? Esa foto es, digamos, antes de viajar a Buenos Aires, en el Gran Premio del 58, siempre mi papá me cuenta de que a la noche, a la tarde, se llenaban los talleres y de la gente que ayudaba, de que colaboraba, de que a veces deseaba unos mates, y se quedaban hasta qué hora a terminar el auto, ese es cuando ya lo están por subir al auto a un camión, que lo lleva a Buenos Aires, a alargar el Gran Premio del año 58. Esta es la Coupé, que se la ve doblando ahí en la esquina de la calle San Martín, y actúan así de Téfano, aquí de Concepción. Qué linda época, qué linda época. Saltamos de una categoría a la otra, pero, bueno, acá ya estábamos con un auto un poquito más parecido a la realidad, que uno puede encontrar hoy. ¿Esto qué era lo que hacían, Campetelli y Montalenti, no? No, 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 ese es un auto que le compra Nacifa a don Jesús Ricardo Iglesias, Jesús Chevrolet Huaynes de Fuerza Libre, ese es en el año 59, el 6 de septiembre del 59, en las 500 millas de Rafaela. Esa vez, o sea, digamos, lo que se comenta de esa época, es que, digamos, bueno, en la clasificación de esa carrera, el mejor tiempo lo hace don Jesús Iglesias, después Estefantó con el colegio con Chevrolet Corvette, después está Manu Luzuti con Netudebaker, después clasifica Cavallini, después Nacif. En esas carreras, digamos, también me cuenta mi papá, que durante toda la noche se regaba el circuito, y al otro día, la mañana temprano, se le pedía a los autos particulares que giren el circuito para que se asiente, entonces, en esa carrera, cuando largan, Nacif lo pasa a todos por afuera, lo pasa por afuera, y se viene cortado, digamos, en primer lugar, la primera vuelta, ahí, digamos, logra puntear las primeras vueltas, el auto le compra a don Jesús Ricardo Iglesias, y don Iglesias era el que le atendía el auto en el, digamos, le hacía la asistencia técnica, cuando iba promediando la carrera, Nacif primero, empieza a fallar el auto, abandona a don Ricardo Iglesias, y dice, a Galón, para porque es una bujía que está empatada, entonces, en ese momento, bueno, para en el auto, cambia la bujía, bueno, continúa Nacif, y en ese momento sale cuarto, las 500 millas, la gala, Ruelan González, con un chévere de corbete, y la anécdota que, justamente, las 500 millas, que, en la cena de gala, cuando habla Fangio, dice que, la revelación de la, de las 500 millas, había sido un tucumano, dice que, ha punteado gran parte de la carrera, y que es totalmente desconocido, así que, este, también, digamos, este, era, eh, para Nacif sentir, que, que Fangio, Fangio, Juan Manuel Fangio, este, digamos, lo, 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 realmente, ha sido una, una, para Nacif, una, digamos, un incentivo también, grande, para continuar con, con el automovilismo, ¿no? Bueno, acá, acá, justo una, una foto con, con Fangio, cosa que, eh, todos los que hemos corrido en auto, siempre quisimos tener, ¿no? Y algunos lo logramos, otros no, pero digo, una foto con Fangio, era una foto con Fangio, o sea, sí, así es, estaba con el más grande, de todos los tiempos. Sí, esa foto es en, en Europa, sí, cuando hacen un ensayo, en Módena, estaba Fangio con Cavalén, y bueno, van a hacer los primeros ensayos, digamos, de la Fórmula 1, de la Fórmula 1, digamos, que adquiere Nacif, en esa época, ¿no? ahí están en, ahí están justamente, viendo los, los autos, y bueno, probando la, en, la, digamos, las primeras, las primeras pruebas que se hacía al auto, la Fórmula 1, digamos, de Tomás o de Nacif, ¿no? que ahora, que ahora, en un minutito vamos a llegar, este, que hay un documento que, te quiero sorprender también, Alfredo, porque, lo que me mandó Eduardo Ramírez, realmente no tiene desperdicio, yo le pido que no se lo pierdan, porque no tiene desperdicio, ¿dónde lo estamos viendo acá? Bueno, acá es cuando empieza, digamos, el, el boom del automovilismo, digamos, en Concepción, ¿no? Este, esto en el año, 56, donde se, forma, el Concepción Autoclub, que es un club realmente histórico, este, que todavía continúa, digamos, vigente, este es en la esquina, de calle San Martín, y calle, Sarmiento, este, es el circuito Carvalero, que se llamaba, este, donde también, digamos, gana Nacif, hace su debut con el auto ese, ya con el motor Plymouth, y bueno, la gana la carrera también, eso en el año 56 aproximadamente, coloca el motor Plymouth, que era un motor, de 3.000 centímetros cúbicos, este, esa es, digamos, una victoria también, que tiene Nacif, y justo también en la ciudad de Concepción, en un circuito callejero, se ve ahí, el pato que ponían, los fardos de Alfa, para evitar los cordones, y esas cosas, ¿no? con el auto ese también. Lo que eran las protecciones, ese fardo de pasto, ¿no? Claro, así es. Guau, qué lindo, epa, 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 acá ya sí que estamos con un auto grosso, ¿eh? Sí, esa es la Maserati, claro, con la que corre en la Fórmula 1, digamos, eso corre en el año 60, el séptimo gran premio de la República Argentina, ¿no? Corre con una Maserati, era una, realmente una Maserati, digamos que era muy vieja, ¿no? no se la podía llevar, o sea, según comentaba Nassif, ahí, según las crónicas, que no pasaba de 6.900 vueltas, cuando los autos estaban cerca de las 8.000 vueltas, ¿no? Esa carrera, digamos, la primera carrera que hace Nassif en la Fórmula 1 Internacional, termina 14, y esa prueba la gana Bruce McLaren, ¿no? con un Cooper, ese era el auto de Buenos Aires. Le animo a decir, y por favor, corregime si estoy equivocado, ¿esto es la bajada del tobogán en Buenos Aires? Exactamente, exactamente, la bajada del tobogán. Hay que venir, oíme, si el auto no anda, hay que venir, como está en esta foto, es porque no bajó despacito, ¿eh? Sí, y es un auto precioso, ¿no? Un auto tan, tan bonito que, realmente, siempre hemos tenido la idea de, a ver si, si podríamos armar una réplica parecida a la, a la macerati, porque es un auto tan lindo, ¿no? Que, que realmente da gusto tenerlo, Y esto es corriendo en Mar del Plata. Eso es en, en Santa Fe, en Rosario. Es ya con el auto, sí, es ya con el auto de, Calla Campetelli Montalenti, ¿no? Ajá. Y se hace en el año, 62, digamos, este, Nacif se incorpora al equipo de, de estos dos constructores, digamos, de Río Cuarto. Hay una anécdota importante de esta, en esta carrera, porque Nacif llega de, era cerca de noviembre, llega de, de Europa, después de haber, este, digamos, de no haber podido participar ese año en la, en la Fórmula 1, llega de Europa y le presentan el auto, Nacif estaba con saco y corbata, y cuentan que, que se saca el saco, no se saca la corbata, pregunta, ¿dónde, dónde arranca el motor, cómo son los cambios? Sale al circuito y hace el récord de vuelta, y el récord de clasificación en el, en ese autódromo de, digamos, ahí en Santa Fe, ¿no? Y bueno, de ahí empieza toda, también una, una, unos triunfos importantes, ya en la, era la mecánica argentina, Fórmula 1, y ese es el autocampé, Telemontalente, con el motor Chevrolet. Para que le quiero, le quiero aclarar al señor Carri Güez, que me pone, dará y mira el piso, esa doquina, esa mara plata, nunca creo que hubo. Amigo Carri Güez, estoy atento a un montón de cosas, discúlpeme si me equivoqué, le pido mil disculpas, seguramente usted es perfecto, por el amor de Dios, ay Dios, bueno, con la Giulia, un auto, un auto que realmente le identifica, ¿no? a la CIP. Sí, realmente la Giulia, eso también en el año 63, incorpora al equipo de, de Andrea Vianini, digamos, de José Pepino Vianini, que era el papá de Andrea, y esa carrera donde logra el primer triunfo en turismo mejorado, es en el circuito Onofre Marimón, en Córdoba, era una, este, digamos, un circuito donde, digamos, era famoso, ¿no? Era, creo que, la, la vuelta tenía ciento, ciento y tantos kilómetros, y esa, digamos, es su, su primera presentación con la Giulia, y, digamos, con el triunfo, ¿no? Es la primera, el primer triunfo en la categoría turismo mejorado. Alfredo, esto, lo bancaba él con su propia plata, la participación en estas carreras, o de alguna manera, ya tenía, entre comillas, ser un piloto rentado. No, 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 eso todo lo bancaba Nacif, lo bancaba Nacif, por eso también a veces, este, digamos, participaba en equipos que tampoco no eran de, de primerísimo nivel, ¿no? Porque, digamos, la familia de Nacif es una familia, digamos, de clase media, sin muchos recursos económicos, como para, para poder, este, para poder bancar, digamos, una campaña en el automovilismo, ¿no? Y, y bueno, Nacif siempre, eh, buscando algún tipo de actividad para poder, este, para poder, este, digamos, bancarse el, el, digamos, la carrera, ¿no? Pero mucha gente era, con colaboración de mucha gente, porque, bueno, había gente que, que lo quería, lo estimaba Nacif, así que, este, también ha habido mucha colaboración, rifa de, de, de lo, de aquí, de la gente de Concepción, y bueno, algunas publicidades que podía conseguir para, para poder andar en el auto, ¿no? Alfredo, acá lo estamos viendo, en, en la Fórmula 1, eh, era la opción de ser el primer piloto argentino, con, con un auto, construido por un, por un argentino, en la Fórmula 1, una combinación que, que no se iba, a, a volver a dar, ¿no? Así es. Esto es 1962. Este es 1963. 60. Debuta en el autódromo de Vallelunga, en Roma, Italia. Este, porque, en el 62 no puede hacer ninguna carrera, porque el auto no estaba listo. Este, digamos, el contrato que tenía Nassif, era, Nassif en el 61, que viaja a Europa, y hace el contrato con De Tomassus, para correr el año 62. Durante el año 62, no se pudo correr, porque el auto no estaba listo, y en el 63, ya corre, en mayo, del, ahí en, en Italia, hace, digamos, este, pero el auto, digamos, nunca, no, 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 no estaba bien construido, así que nunca ha podido, digamos, hacer la participación en la carrera, no en la Fórmula 1. Digamos que lindo era lindo, de ahí a, a que funcione, siempre hay un paso enorme, ¿no? Sí, así es. Lindo se lo, se lo veía lindo. Sí, un auto lindo. Siempre los autos son más lindos cuando ganan, pero, pero, ahí lo estamos, lo estamos viendo, la parte estructural atrás, era, era, qué sé yo. Bueno, esto sí que es una primicia, Alfredo, lo voy a compartir con vos, y le quiero agradecer, enormemente, Eduardo Ramírez. Esto que estamos viendo, todos los amigos que están viendo esto, lo que están leyendo acá, es el contrato, que firmó, el 23 de agosto de 1961, entre la de Tomás, su automóvil de Módena, Italia, y el señor Nacif Estefano, se acuerda, ¿cuánto sigue? El señor Estefano compra el 50% de una máquina de Fórmula 1, de 1.500 centímetros cúbicos de cilindrada, con motor 8 cilindros, el precio total de la máquina, es de dólares 14.000. Con dicha máquina, participará en todas las carreras de Fórmula 1, que la de Tomás Automóvil, crea necesario. Es increíble los términos del contrato, Alfredo. Los términos del contrato, así es. Así es, Nacif, digamos, realmente, es un, es algo que es extraordinario, lo que me está mostrando, Rubén, porque, tenerlo ahí al contrato, realmente, es muy fabuloso, ¿no? Pues, así es, sí. Como lo puedo agrandar acá, y lo puedo leer con más facilidad, se lo, se lo cuento a toda la gente, dice, la participación será el 40% de ensayos, y premios de llegada. La inscripción de la máquina, como también el transporte, y la preparación de la misma, son por cuenta de la de Tomás. El señor Estefano se hace responsable por los daños que pueda ocasionar a la máquina en pruebas sin carreras, por accidente de cualquier índole que sea, o sea, se volaba el motor, y estaba poniendo como un caballerito. Sí, sí, así era. Bueno, se los dejo ahí para que después lo sigan leyendo, porque esto es un documento extraordinario, que mi amigo Eduardo Ramírez, únicamente él podía tener esto, lo tiene, y me lo mandó hace exactamente 20 minutos atrás. Es impresionante. Bueno, Nacif, digamos, para viajar a Europa, vende el Chevrolet Wine, que era este Jesús Ricardo Iglesias, vende la Ford 38, esa es la CUP con la que participa en el Gran Premio, y hace una rifa de un auto particular que tenía Nacif, un WIC, para poder viajar a Europa, y de ahí, digamos, de acá de Argentina, lleva una recomendación a Ferrari, y a Maserati, firmada por Foylan González, y por Juan Guzzi, y allá en Europa lo espera, Juan Manuel Fangio, con Mori, con Maribón, y bueno, y bueno, Nacif, ahí, Juan Manuel Fangio le presenta a Alejandro de Tomaso, y bueno, y Nacif también hace un aporte, el gobierno de Tucumán, a través de su gobernador, que era Celestino Gelsi, hace un aporte, y con esos dineros, son los que Nacif completa, los 7.500 dólares, que tenía que pagar, para que era la mitad del auto, que ha leído recién en el contrato, que tenía que aportar, para poderlo comprar al auto, Hay un pequeño ruido, ¿hay algo que está golpeando? ¿Algún micrófono que está golpeando o no? No, 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 no. Bueno, hay algo que está rebotando. Le dejo a todos, o a aquellos que no lo puedan leer, le leo esto, porque es realmente increíble. Al firmar el presente contrato, el señor Estefano, se lleva a de Tomás, o a cualquier, se lleva, desliga, de cualquier responsabilidad civil o penal, que pudiera surgir de un posible accidente. Al momento de firmar el presente contrato, la de Tomás recibe 7.000 dólares, como pago del 50% del artículo 1. Cuando la máquina se venda, la suma de dinero que se obtenga, será dividida en partes iguales. Firmado, Alejandro de Tomás, Nacif, Estefano. El auto no sirvió, la guita no la vio nunca más, ¿no? Sí, y son años, que realmente los pierden, Nacif, ¿no? Son años que pierden, digamos, viajando tres veces a Europa, y bueno, ahí lo, digamos, un dinero que pierde, y tiene que volver a cero, prácticamente acá. Mi papá le ha tenido que girar, este dinero, en esa época, 60.000 pesos, para que pueda pagar el hotel donde estaba, y para que pueda comprar el pasaje de vuelta, porque, digamos, no tenía un peso para regresar, ¿no? así que el papá acá del taller ha tenido que sacar un crédito en dos bancos para poder hacer ese giro y de ahí pueda volver de Europa, ¿no? bueno, acá lo vemos ya con un motor más importante, esto me suena ya a los Sport Prototipos, corregime, por favor. Ese es este, con el de Tomaso, justamente con el ocho cilindros, era un auto 1500 centímetros cúbicos, ahí en Italia, con el auto de, con el Fórmula 1, estaba ahí en ese momento. Ah, ok, el motor de Fórmula 1, ok, perdón, sí, sí, perdón. Bueno, ahora sí, volvemos, volvemos a Córdoba, volvemos a la Giulia, los grandes premios, fue campeón de turismo con estos autos. Sí, así es, eso es en Villa Carlos Paz, en el año 64, en la, digamos, cuando se hace la, la primera semana de la velocidad, este, el circuito, digamos, era el, como le decían el Onofre Marimón, que le decían que era el New Ring cordobés, era entre Carlos Paz, la Carrera, la Calera, Villayén, del Pan de Azúcar, Coquín y Carlos Paz, y, en ese momento, se daban tres vueltas, en esa carrera, gana Nacir con el Alfa Romeo, segundo sale Roser Rolo de Alzaga, también con un Alfa Romeo, y tercero sale Cabalén, con un Peugeot 404 inyección, en esa carrera, Nacir, logra bajar el tiempo, que, el récord, digamos, de la, de la vuelta esa, en, del circuito Marimón, en el año 60, era de Oscar Galvez, Menditegui le baja, en el año 1961, Alzaga lo baja, en el año 63, y Nacir lo baja, en el año 64, con esta Yulia, ¿no? En la primera semana, de la velocidad, que se llama. Sí, claro, el organizado del Turco Rayo, el organizado del Turco Rayo, exactamente. Yo me vuelvo loco, con estas fotos, también esto, no sé si no es Córdoba, puede ser? Claro, esa es la, la 500 millas, Rafaela, ah, Rafaela, con el Campetelli Montalenti, también, ese es el año 64, ya, cuando hace la, la, la otra participación, en, en la 500 millas, Rafaela. Eh, no, digo, digo, porque hay una foto de, 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 de Nacif, en Carlos Paz, en la semana de la velocidad, corriendo con el Campetelli, eh, de Nacificando, por eso, me parece que era eso. Sí. Este es ya en la, en el Gran Premio Internacional del Turismo. Sí. Este, en ese Gran Premio había 250 y Cristo, más o menos, eh, Nacif corría en la, en la categoría también 600 centímetros cúbicos, en este Alfa y Julia, es cuando corren las, las suecas, ¿no? Las famosas, suecas, y cuando Nacif, este, en la, digamos, en la, en la etapa, en la tercera etapa, que era San Juan, Catamarca, digamos, venía ganando una cifra, primera, segunda etapa y tercera etapa la gana, y cuando venía la, se tiene que parar porque se traba una aguja el carburador, después tiene que parar porque el auto, este, digamos, patinaba el embrague para regular el embrague, y de ahí sale atrás de la tierra de unos, digamos, de los demás corredores, y tiene ese accidente, en San Juan, donde, este, gracias a la pericia del piloto, que era, del piloto de avión, que era Roselot, se para en el medio de la pista, lo levanta Nacif, y, digamos, le salva la vida porque, digamos, tenía un brazo, una quebradura expuesta, y a pesar, digamos, de la riegosa, maniobra, digamos, este, digamos, puede salvarlo a Nacif en ese momento, ¿no? Y esto es, con Andrea Reims. En las 12 horas de Reims, que ganan, en el año 64, también, ellos hacen tres carreras, en, digamos, en Europa, en Nürburgring, y hacen las 12 horas de Reims, era el turismo, es porque el turismo, internacional, con esa logran la victoria más importante, después del retiro de Juan Manuel Fangio, ¿no? Era una carrera donde corren con un equipo Porsche, ellos corren con un auto particular, digamos, y le ganan al equipo oficial, al equipo oficial Porsche, ¿no? Esos, el equipo, cambiaba, cargaban combustible, al, al equipo oficial, le cargaban en 48 segundos, y a Nacif y a Andrea, le demoraban un minuto, 48 segundos, y le hacían señas que bajen la velocidad, y bueno, justamente a Andrea, a Nacif, le decía que, que mermen la velocidad, así que, ganaron esa carrera, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo que digo, Alfredo, recordando aquella foto, del autito pintado a cuadraditos, y la foto anterior, esa que tenía la letra toda, este, sí, desde ahí, a llegar a Reims, y ganar con un Porsche, es un camino largo, ¿eh? Subir es un camino largo, es un camino largo, así es, bueno, esa es la que decimos, que es en, en Córdoba, claro, esa es también la mecánica nacional, Fórmula 1, esa es una anécdota también, este, digamos, porque Nacif participa, el fin de semana participa en tres categorías, el día, digamos, 11 de enero, el día de la primera etapa, el día de San Francisco, viajada para hacer el, el, para correr el, el turismo carretera, y ahí de San Francisco, viene, con Carlos Loefe, la Carlos Pá, para hacer la clasificación, con esa carrera, después vuelve la San Francisco, para hacer la, la segunda etapa, y después vuelve la Carlos Pá, para largar la serie, la final, en el, aquí en esta, la semana de la ciudad, con el campeonato y Montalenti, ¿no? y logran, digamos, ganar en el, en el turismo carretera, digamos, ganan, en la, en la foto anterior que veíamos en el, en el turismo mejorado con el, con la seguridad, y ganan con la fórmula uno, en el, digamos, en el, también, y salen, en el, en, termina noveno en la general, en la, en el turismo carretera, o sea, participa ese fin de semana, en tres categorías distintas. Qué locura, esto era un circuito que se clasificaba, exactamente, cerquita de acá, este, vive, vive actualmente Martín Cristi, casi el circuito pasaba por ahí, usaban un, una especie de triángulo en Carlos Paz, para clasificar, para, para la carrera de la semana de la velocidad, bueno, mira, estaba mezclada esta foto, esta es justamente el Porsche de Reims. Claro, es el Porsche de Reims, sí, 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 qué lindo. Lo logran esa, vos sabés que el otro día, este, eh, visto en una revista, el auto ese original lo tiene un coleccionista, en Estados Unidos está el auto ese. Sí señor. Por el número de chasis, todo como, con, de, de esa época, ¿no? Realmente es una maravilla para, para verlo al auto, es tan bonito el auto que, este, digamos, en algún momento me gustaría verlo por lo menos. No sé si no lo mostramos acá en A Todo Motor, en una charla que hicimos con Cristian Berchi o con alguien. Creo que sí, creo que sí. Tramos el auto acá. Creo que sí, así es. Alfredo, no me chequeas si está golpeando tu micrófono, porque hay como un ruidito, como un martilleo, se te escucha bien, la verdad que se escucha bien, pero, eh, si podemos mejorar eso sería casi fenomenal. Quedamos ahí a ver qué pasa. Ahí está. Acá estamos, wow, mirá lo que era la gente, ¿dónde es esto? Este es el Rosario, este es el Rosario en la, en la, digamos, en la temporada internacional de Fórmula 3. Sí. Digamos, se calcula que había casi 100.000 espectadores, era, digamos, en el circuito, en el Rosario, en el Parque Independencia, lo que pasa es que esa carrera, justo Nassif, que, digamos, la, la, la primera serie, la gana Silvio Moser, y Nassif sale segundo, en la, en la final, cuando larga Nassif, rompe la primera, y queda en el lugar 14, y a partir de allí empieza, a, 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 acelerar Nassif, y tiene un récord que puede ser, creo que a nivel internacional, porque baja, logra bajar, 23 veces seguidas su récord de vuelta, wow, y termina segundo, en el autódromo del Parque General San Martín, este, donde he sacado en un camión de bomberos, y la gente lo lleva en anda, por, digamos, digamos, la performance que había hecho, en esa carrera, ¿no? Ha sido, el argentino que, este, realmente mejor, 23 veces su récord de vuelta, sí, 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 y digamos, con un circuito en condiciones normales, ¿no? Porque a veces, puede haber algún tipo de, cuando el circuito está lloviendo, ¿no? Pero, este circuito era en condiciones normales, y sin la primera, o sea, no podía, se rompió la primera, y ahí, este, y bueno, y tenía, ha tenido que seguir así, así que, se calcula que es un, un récord, digamos, internacional, que se haya logrado así, en una categoría internacional, como la Fórmula 3. ¿Qué, qué linda, qué linda foto de la Giulia, qué linda posición del auto, bueno, para todos aquellos que corren en el auto, y que disfrutan de esto, estas fotos son, absolutamente, irrepetibles, fantástico, a mí me, me gusta ver, cuando alguien maneja bien, cómo está puesto el auto, en una curva, y está, de maravillas, ¿qué querés que te cuente? de maravillas, otra, otra. Sí, bueno, esa es una carrera, el, el Gran Premio Internacional de Turismo, sí, esa, este, esa estaba en encripta, casi 250 autos, y también tiene una, digamos, una particularidad, en ese, en esa, en esa carrera, en la segunda etapa, que es entre, Carlos Paz, La Pampa de Achada, Mina Clavero, San Luis y San Juan, este, en esa, logra pasar 80 autos, en un tramo de 40 kilómetros, en La Pampa de Achada, con el FIA ese, este, que también, digamos, este, en las crónicas, dice que, realmente, el chino Rodríguez Canedos, y Nacif, fueron un regalo para los ojos de los espectadores, como han pasado en esa, bueno, bueno, esto, cuando hablamos del automovilismo, más antiguo, cuando uno dice, tenía otra emoción, era otra cosa, acá tenés el otra cosa, acá tenés el otra cosa, o sea, yo no estoy discutiendo, el rally actual, nada, no, no estamos discutiendo eso, estamos, lo que estoy queriendo mostrar, en esta foto es, fijate cómo viene el auto, no le queda un milímetro más, para agarrarse a nada, viene, ¿no? así es, está más para pegarse, que para seguir andando, así es, espectacular, bueno, esta foto de Rauli, muchísimas gracias, a quien te cedió esta foto, pero, ahí ya lo vemos a, a Nacif, sobre los falcons, y el que está abriendo el capó, es Oscar Galvez, este, Nacifle, digamos, su ídolo de, de la juventud, de la Oscar, y en esta foto, cuando la ha visto Nacif, dice, realmente, qué, qué emoción, este, ver que Oscar, eh, esté, digamos, este, atendiéndome el auto, ¿no? Y lo mismo que, yo te escuchaba decir a veces, en algunos momentos, en algunos programas, que a veces, ha ido los tuyos, después lo tenías a la par tuya, corriendo a la par, y bueno, Nacif me dice, en ese momento, dice, qué emoción tan grande, tenerlo a Oscar, en el, que me abre el capó del auto, y atendiendo el auto, ¿no? Ese era cuando el equipo oficial, Ford, en esa época, que yo vi también, un programa tuyo, donde estuvo a Tiro Viale, y que estaban también, con Alzaga y a Tiro Viale, que Nacif, en el equipo Ford, oficial, en esa época, ¿no? El año 66, fue eso. Vos sabés que, este, yo siempre cuento que, a todos estos, yo los miraba, la revista, los leía, los buscaba, la foto, los seguía, y qué sé yo, y cuando corrí en TC 2000, y estaba todavía, Oscar Galvez, como director, del equipo Ford, en aquel momento, un día, fuimos a correr, a La Rioja, en el circuito de La Rioja, que es precioso, un autónomo precioso, y después, de clasificación, me dijo Oscar, qué bien lo llevás, Petiso, listo, ya está, para mí, yo ya era, y te lo dijo Oscar Galvez, ya está, qué rareza, el capote abriendo, sentido contrario, en sentido contrario, sí, 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 ahí hay otra foto, también con Oscar, justamente, en esa misma carrera, no, fíjate vos, fíjate vos, qué lo tiró, qué foto, qué foto, Raúl Vilcar, Raúl Q, digo, qué foto, bueno, agradecidos, de poder contar con este material, corrió con Ford, corrió en la mecánica nacional, fue campeón de turismo, fue campeón en la mecánica nacional, corrió con estos Torino, también, el TC, era algo que le gustaba, o le gustaban más los autos de fórmula? Le gustaban más los autos de fórmula, o sea, siempre se ha, le gustaba más el manejo, digamos, más pulido, pero bueno, corría en lo que, digamos, estaba a su alcance en el momento, ¿no? En este momento es con el equipo, digamos, el equipo semi-oficial de la ICA, eso también es en el año 66, creo que es con el Torino, que era oficiado por Donati, una concesionaria Donati. Claro, 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 qué lindas, qué lindas épocas, qué lindas fotos, siempre, como dije, tu voz, había gente rodeada de sus amigos, ¿cómo es el Rosario en la Fórmula 3? Ese de Rosario en el Parque San Martín de Rosario, después que termina la Fórmula 3. Bueno, aquí está con la Liebre, ya forma equipo, digamos, el equipo Berta, forma con Copelo, esa la Liebre 2, en la, en esa foto, se lo ve atrás, el auto de Maneco Bordeaux, que estaban en el autódromo, En esa carrera, este, justo en la curva de Ascari, se le rompe un palierán, encima, a casi 200 kilómetros por hora, con la, con la, con la Liebre esa, ¿no? Bueno, esta es la, también la coloradita, es la, la que está hoy, en el Museo Fangio, en el Museo Fangio, este auto, eh, tiene que haber sido, sesenta y pico, sesenta y siete, sesenta y ocho, por ahí. Claro, sí, sí, sí. Esto con el, con el equipo de, de las temporadas, internacionales, ¿no? Con la temporada internacionales, sí, ya esa en el año, esa es en la Fórmula 3 Internacional, también cuando hacían la, la, ese era el equipo argentino, que corría con el Bravan, el equipo argentino, estaba Copelo, Cupeiro, estaba Larry, y, no me acuerdo quién más, y el equipo de automundo, estaba Pairetti, Bordeaux, y Marinkovic, eso también es en la, en el año sesenta y siete, esa era la, la, la también la temporada internacional de Fórmula 3. Qué linda época, mira qué lindos autos, por el amor de Dios, lo que eran estas dos liebres. Esa liebre, sí. ¿Tenés algún, algún recuerdo de Nassif, hablando de Copelo, de esta época, qué, qué decía, qué pensaba, cómo era su relación con el, con, con Eduardo, Con Eduardo, tenía una relación excelente, porque ellos, digamos, Eduardo Copelo, alquila una casa en, en Carlos Paz, creo, que vivía, y ahí vivían con Nassif, cuando tienen el equipo, este, el equipo, digamos, Shell, que corren con la liebre, y después corren con el, por prototipo, y tenían una relación excelente, ¿no? Eran, eran muy amigos con Eduardo Copelo. Sí, acá, acá, Diego Oviedo dice, es en el 69, esa liebre está reformada, al liebre MK2B, es cierto, Exactamente, exactamente, así es. Las ruedas traseras eran, originalmente, así es, sí. Qué barba, qué linda época, qué linda época del automovilismo, mira, acá con el matetón. Claro, ahí hay con el matetón, con motor tornado, ahí, digamos, formaban el equipo, Shell, era este Copelo con el Numa, y Ruiz con el Numa también, o sea, los tres con motor tornado, eso es en el autódromo de San Juan, ahí se lo vean, Nassif, atrás creo que va Urruti, y después, creo que va Ruiz también atrás, ese ya es con el, para ir, y por atrás viene, por atrás, atrás de todo, me parece que viene Ruiz. Sí, ese ya en el año 69, el equipo Shell, ahí cuando, digamos, participan con, con Copelo justamente, y Ruiz, ¿no? Qué linda época del automovilismo, bueno, también acá, ¿no? Con la Fórmula 1. Claro, es el Crespi, este, Tornado, este, también que, digamos, participa en la Fórmula 1, ¿no? eso, en el año 69, no con, bueno, un auto similar, pero sin los alerones, eso que tenía, gana con una, una lluvia torrencial, en el Autódromo de Buenos Aires, en el año 69, ese era el, también en el equipo, era, era Shell, este, era Shell, este, Ica, entonces, corre con el motor Tornado, ese era el auto del Crespi, ese es el Matetón con motor Tornado, sí. Este auto está en el, está en el museo, ahí en Concepción, yo me acuerdo que, me subí al auto, me senté en el auto, ahí en el museo. Sí, tengo una foto ahí, donde está sentado en el auto. Mirá, mirá, y, y, y realmente me impresionó, porque yo soy bien pata corta, le pegaba el techo yo, estaba tocando el techo, no sé cómo entraba Nacif ahí, o sea, cómo sería la posición, porque, realmente, me quedaba corto a mí el auto. Lo que pasa que a este auto, al, al Matetón este, después le, digamos, le acortan la trompa, y lo bajan un poquito la altura, y ya va con el motor Ford, ya en el año 70, por eso es el techo un poco, un poquito más bajo, que el, el que está ya en el, en el museo, y es el auto modificado, le bajan el techo, y le, le acortan la trompa, le modifican atrás, el, digamos, atrás la cola del auto también. Sí, Alfredo, ¿de dónde sale el nombre del constructor, de dónde, de dónde viene el nombre del Matetón? El Matetón es Alfredo Romero, que es el constructor, y era cabezón, entonces, le han puesto este Matetón, por, digamos, el Alfredo Romero, por esa, por ese motivo, ¿no? Este, uno ve la, la foto de los Sport Prototipos, de esa época, era realmente, una maravilla, ¿no? Ver, ver esos autos, que uno los ve a veces en exposiciones, o los ve a veces en fotos, y realmente son, son una maravilla, ¿no? Digamos, lo que era, andar en esas velocidades, el auto, este, prácticamente andaban a 280, 290 kilómetros por hora, en Rafaela, el, los autos estos, y, bueno, este, para manejar un auto de esos, realmente, había que andar, ¿no? Este es el, el Formizano, ¿estoy bien lo que digo? Claro, este es el Formizano, digamos, el motor del Matetón, lo pasan al Formizano, que era sobre un McLaren, digamos, hay algunos que dicen que, la CIF corría con un McLaren original, otros dicen que, era una copia del McLaren, hecho por Formizano, este, digamos, el, el McLaren este, ¿no? Y, ¿y al final qué era? ¿Era el McLaren o una copia? No sé, al final nunca lo he podido saber, porque, este, no sé si era el chasis original, o eran, este, o era alguna copia, ¿no? Porque Nacif viaja en una oportunidad con Formizano, a, a Europa, y van a visitar la fábrica de, la fábrica de McLaren, la fábrica de motores Cobor, a Europa, este, van a, justamente a, por el tema de los autos estos, ¿no? Fantástico. Yo no sé si este auto no está, me suena, me puedo equivocar, obviamente, pero me suena haberlo visto, o parte del auto, o el auto completo, en Autoclásica, hace dos, tres años atrás. Sí, no sé. Puede que no. Puede que no. Qué lindo. Esto es, este es un, un, un Lola, de 210, con lo que Nacif corre, los mil kilómetros de Buenos Aires, ¿no? en ese tiempo había 45 pilotos de 14 países, y Nacif corre, digamos, con Cadenet, un piloto Cadenet, y, sí, y de acá, de vuelta a Argentina, estaba Nacif, corría, Lole Reutemann, Di Palma, Copelo, Pairetti, Cupeiro, Monguzzi, García Veiga, este, eran los pilotos argentinos que participaban en los, en los mil kilómetros de Buenos Aires, esto en el año 71. Que, estas temporadas internacionales realmente han sido maravillosas para los pilotos argentinos, y también para los constructores, ¿no? La, la posibilidad de, de ver, ¿eh? Así es. No, pero informarse de cómo eran los autos y hacer, después realmente muy buenos autos. Así es. Mirá qué lindos aparatos todavía, qué lindos aparatos todavía, mami. Bueno, ahí está justamente el, 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 el Berta, y. El Berta, sí, el autógrafo de Buenos Aires. Qué lindos autos. Otro auto que lo caracterizó, este, este, este Crespi. Claro, este es el Crespi, el que le decían el Petiso. Sí. Es el primer auto que prepara Crespi para el turismo carretera, ¿no? Era sobre un chasis torino, que lo modifica, le corre el motor y la caja, lo corre para casi 30 centímetros para atrás, y bueno, se inclinó el parabrisas, y el, digamos, eh, lo corre en una primera oportunidad en la CIF, y después lo corre Rolo de Alza, ganó. Rolo gana, creo que en el, en el año 68, gana una carrera del turismo carretera, con el, con el, con el Crespi, este, el Petiso que se llama, ¿no? Bueno, ahí atrás está Cavalén con el Mustang, los nombres que había, los autos que había, no recuerdo si, si el auto que está al lado del de Nassif, no sé si no es Rienzi ese. Creo que Rienzi, sí, por el auto parece que es Rienzi. Qué lindo, desafío de los valientes, este es otro auto que está en el museo. Sí, así es. Este, digamos, el desafío de los valientes, donde, bueno, este, este realmente, es una carrera que hace Nassif, aquí a la estancia, el desafío de la montaña, se llama, o sea, ese era un auto particular de mi papá, y Nassif tenía un contrato con las publicidades, se suspende una carrera de turismo carretera, entonces le dice a mi papá, préstame el auto, dice, para, para cumplir con lo, con los, con los oficiantes, entonces, bueno, el papá le, le pone la jaula al auto, lo prepara, y bueno, y corre en ese en el año 71, Concepción, la estancia, la estancia de Concepción, donde también, este, resulta ganador con el auto, es el auto original, está en el museo actualmente. Claro, no, me lo confundí yo con el desafío de los valientes, por, vi el 1600, fue lo primero que me pasó por la cabeza, pero claro, sí, es color amarillento, un color maíz, el color amarillo, exactamente, sí, sí, correcto, correcto, bueno, acá entramos en, en una etapa, este, ya de, de, Nassif, con el equipo Ford, con Hersec, con, con el flaco, con Juan María Traverso, con Pidín Gradasi, ni a mitad que nombres, ¿no? Sí, así es, el equipo oficial Ford, ya empiezan en el año 72, digamos, a correr con, con el equipo Ford, justamente. Te paso esta, y me meto en el, en el turismo de carretera, esa carrera, esa carrera, es el, es el, el gran premio de turismo carretera, que es en el año 72, que eran la, eran varias etapas, una primera etapa, era de Rafael a la banda, Santiago del Estero, la segunda era de la banda, hasta Formosa, la tercera era de Formosa, Salta, la cuarta etapa era de la Rioja, de la cuarta etapa era de la Rioja, hasta, hasta San Juan, ¿no? Este, y en ese gran premio, digamos, en la, en la tercera etapa, que era desde Formosa hasta Salta, Nacif agarra un perro, y rompe los dos radiadores, y llega muy retrasado a, 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 digamos, a Salta, ¿no? En Salta reparan el auto, cambian pistones, cambian, este, y de allí agarra y, y corre desde, hace la cuarta etapa, que era, desde Salta a la Rioja, ¿no? Allí hace la, este, se dice que ha pasado, digamos, para esa etapa se debía, este, atravesar cinco cuestas, y se calcula más o menos 26 mil curvas, que han tenido que, que pasar para, para llegar a esa etapa, ¿no? Más de 800 kilómetros, digamos, con el turismo carretera, ¿no? Eh, digo, con el mismo auto, a la semana siguiente corrían en pista, eh, otra suspensión, otra cosa, ¿verdad? Pero con el mismo auto que lo estamos viendo acá, gran premio, en el barro, ¿verdad? Claro. Después se corría, en pista. Acá ya sí estamos hablando de un Nacif profesional, ¿o no? Sí, en esa época, ya, digamos, nací de un piloto profesional, ese es justamente cuando hacen la, hacen el abastecimiento, en Concepción, el que está abriendo la puerta del auto, es mi papá, y de ahí, digamos, se lo acondiciona al auto para continuar la, hasta la Rioja, digamos, quedaba todavía cruzar el Clavillo y la Chilca, las cuestas del Clavillo y la Chilca, para terminar, digamos, la tercera etapa de ese gran premio. Mamita, he pasado corriendo por el Clavillo, por la Chilca, la banderita, es complicadito. Hay que andar, hay que andar, sí, ¿no? Y en esos autos justamente, como andabas vos en los 128, en los 125, en lo que eran los Falcon, esto, y bueno, y eran, realmente, a veces dicen que, llegaba con los brazos quebrados, ¿no? De la, de tener que manejar, semejante cantidad de kilómetros, ¿no? Sí, sí, porque uno se lo imagina que es todo suave, pero cuando van pegando las piedras abajo, te demuelen, ¿viste? Y estos autos pesados, con potencia, realmente eran demoledores. Esta es la, bueno, es el McLaren, después modificado, ¿no? Sí. En el año 71, sí. Qué lindo, qué lindo. Ahora sí estamos en el desafío de los valientes. Es el desafío de los valientes. Sí, es el desafío de los valientes, ese es en el año 72, con los días 125. Sí. Esa carrera, creo que la gana, creo que Recalde, Recalde. Muy jovencito, y Nacif creo que termina tercero en esa carrera. Exacto. Va con el paragolpe, se ve que le ha dado algún toquecito, un puente, porque va con el paragolpe rameando, ¿no? Bueno, entramos en una, en una etapa de Nacif, y estamos recorriendo las últimas fotos, que me hizo llegar María Victoria, a quien yo le quiero agradecer. llegamos a un, a una carrera que fue obviamente la última. ¿Por qué le pasa el accidente que le pasa, Alfredo? ¿Por qué crees vos cuál es el análisis que han hecho ustedes del accidente que tuvo Nacif en Naimogasta? ¿Está bien lo que digo? Sí, así es, en Naimogasta. Bueno, esa foto, Nacif, antes de subir al, al auto, digamos, antes de largar la segunda etapa, del Gran Premio Reconstrucción Nacional, que era la etapa era de, digamos, desde, desde la Rioja hasta, Concepción, hasta tú, desde terminaba en Concepción, Nacif venía, digamos, en la primera etapa, tenía una diferencia al segundo, de diez, diez minutos, entonces, venía, digamos, muy tranquilo en la carrera, lo que nosotros creemos que ha sido una falla del auto, porque Nacif venía, digamos, según los testimonios del acompañante, de José Pasioni, que en esa época, en Nacif, digamos, el día antes, la carrera, el sábado, van a ver a Alpacinche, que Alpacinche estaba a unos pocos kilómetros de la, de esa localidad, donde se produce el accidente, va, Nacif justo pasaba el Gran Premio de Turismo Nacional, va en un, en un Falcon particular, va con, con Cornejo, Sergio Cornejo, que era, periodista de la revista, para Orisa Corsa, y con Gradazzi va atrás en el auto, van, ven pasar el Gran Premio, y cuando vuelven así, se paren esa curva, y dice, este es la, la entrada y no gasta, donde es la, el empalme de la ruta 9 y 60, José Aracif la tenía presente a la, a la curva esa, cuando vienen en la carrera, según testimonio de, de José Pasioni, que era el acompañante, sí, eh, digamos, más o menos son 100 kilómetros, desde, la Rioja, de la alargada, hasta esa zona, venían con los, con los barreros denominados, que era como, unas gomas que iban atrás de la, de las ruedas, que impedían que las piedras, golpeen los escapes, los amortiguadores traseros de los autos, y que se usaba, que en, en el pavimento, esas, esas gomas iban recogidas, antes de llegar a esa curva, Nacif le dice, al acompañante, cortala a las, corta los alambres de las, de los barreros, que entramos en Aymogasta, y entramos en la tierra, eh, José Pasioni, se desata el cinturón, corta los alambres, por las piernas de Nacif, corta del, del lado de Nacif, y del lado de él, y Nacif le dice, colócate el cinturón, que entramos, en Aymogasta, entramos en la curva, de ahí José dice, que él ya no se acuerda más, que él ha visto los relojes, y no se acuerda más, pero los testigos de, que estaban en esa curva, manifiestan de que, Nacif ha sido una corrección brutal, del volante, no se ha visto, que haya habido una frenada, no se ha rebajado, porque el auto, quedó en cuarta, y para no atropellar al público, ha optado, por este, digamos, salirse del camino, ¿no? Produciéndose el desenlace fatal, este, por el golpe que ha tenido, ¿no? José Pasioni queda en el auto, se han dicho muchas cosas, que Nacif se ha confundido, por los, por los postes de la luz, pero, la gente le indicaba, cuál era el camino, así que, es imposible que se lo, que se pueda ver confundido, y ya casi, dos kilómetros antes, se veía la curva, ¿no? Eso lo hemos recorrido personalmente, pero, este, digamos, a partir de esa carrera, se empiezan a usar, en el turismo carretera, los cinturones inguinales, porque en esa época, el cinturón que tenía Nacif, era un cinturón, que lo abrazaba, digamos, en la parte superior, y en el abdomen, y tenía la hebilla, que se desprendía, tipo cinturón de avión, ubicada hacia el lado izquierdo, se decía, que venía sin el cinturón, pero el acompañante, manifiesta que venía con el cinturón, y el casco colocado, no se sabe, si el cinturón se ha abierto, de forma accidental, porque la butaca de Nacif, está totalmente deformada, del golpe, por el, por la tensión, que ha tenido el cinturón, así que, Nacif sale despedido, del auto, que no se sabe, también si ha sido, por la falla del cinturón, o porque no llevaba, digamos, en esa época, nunca se usaba el cinturón, la copra inguinal, hoy en día, se utiliza, ese cinturón, así que, para nosotros, ha sido una falla del auto, que Nacif, en ese momento, si bien lo ha querido corregir, no ha, no ha podido hacerlo, ¿no? Alfredo, yo quiero, agradecerte profundamente, porque, traer todo este recuerdo, de, de Nacif, recordar a este, enorme piloto, enorme piloto, que fue Nacif, Estefano, nadie mejor que vos, lo puede hacer, agradecerle también, a María Victoria, la posibilidad, de la conexión, a Pablito Buscovi, de Tucumán, que nos, nos presentó, para poder hacer este programa, yo quiero decirte, que me siento, más que orgulloso, de poder, tener en la todo motor, este, este testimonio tuyo, de toda la historia de Nacif, y, bueno, lamentablemente, de este accidente final, esto fue 73, 1973, 21 de octubre del 73, digamos, fue una carrera, muy, muy recordada, porque, era el día de la madre, Nacif, llegaba a Concepción, lo esperaba su mamá, y, además, se coronaba campeón, de turismo carretera, por, entonces, este, digamos, era toda una, una fiesta, que se estaba esperando, en Concepción, y bueno, se ha, se ha llegado a este, digamos, con esta noticia, tan, digamos, tan tremenda, ¿no? Así que, este, digamos, siempre recordado por esto, ¿no? Una, una carrera tan, digamos, que se esperaba, con una fiesta tremenda, y, bueno, y en realidad, ha sido una, unos días de luto, para, para todo el pueblo de Concepción, ¿no? Y para, y para todos los hinchas automovilísticos, ¿no? Alfredo, un enorme abrazo, un cariño, un cariño a todos los amigos de Concepción, yo estuve ahí, dando una charla, me han atendido tan bien que, este, tengo un regalito que me hicieron, lo tengo guardado acá en el living de mi casa, a todos un cariño enorme, a toda tu familia, por supuesto, a tu padre, este, la verdad, un programa que ha sido un lujo escuchar. Bueno, el agradecido soy yo, digamos, Rubén, realmente es un placer estar conversando con vos, en este programa, digamos, que es tan escuchado, y donde participa tanta gente, ¿no? O sea, siempre se ven los comentarios, a veces, este, de mucha gente, digamos, que recuerda este automovilismo, y de mucho, mucha gente joven, a veces, que, que le gusta saber, digamos, lo que ha sido la historia, ¿no? es realmente ver todos estos autos, ver estas, estas hazañas que se hacían, no ha sido un testigo, este, vivo, digamos, de, de las hazañas, y de la, de lo que es raconer esos gran premios, esas carreras, entonces, es muy importante, digamos, darlo a conocer, para que, digamos, las nuevas generaciones sepan, lo que ha sido la historia autobolítica de Argentina, ¿no? Bueno, te voy a hacer llegar, este documento, este contrato, que firmó Nacif, este, con de Tomaso, porque creo que es un hallazgo de Eduardo Ramírez, que, a quien también, por supuesto, le agradezco enormemente, porque estas cosas no, no, no aparecen, no son, absolutamente increíbles, así que, en un ratito nada más, te hago, te hago llegar ese, ese contrato que tiene que estar en el museo, de Nacif. Bueno, sí, con mucho gusto, con mucho gusto lo componen en el museo. Un abrazo enorme, Alfredo, un cariño, muchísimo. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias. Muy felices Pascuas también para todos por ahí. Muchas gracias, igualmente. Bueno, no sé qué decirles, realmente creo, que hemos disfrutado, de un programa espectacular, un programa espectacular, cuando alguien, tiene, no solamente los conocimientos que tiene Alfredo, hasta el apellido, y conoce profundamente de lo que está hablando, es un orgullo para mí, que estén a todo motor. Si Dios quiere, nos veremos el lunes de la semana que viene, ¿no? Buen fin de semana para todos. Los quiero invitar a este, a este evento que hacemos el 28 de abril, Noches con Historias. Va a ser un programa casi parecido a este, pero en vivo, en vivo. Somos nada más que 30 invitados, no hay lugar para nadie más. 30 personas, es con una cena, y yo le voy a estar contando el automovilismo que yo viví. Casi carrera por carrera, con los que gané, con los que perdí, con cómo me fue, las historias que viví, lo que fue a todo motor en sus inicios, lo que fue la revista a todo motor. Un programa que les va a encantar. Si querés participar, mándanos un mail ahí a tv, a todomotor, arroba gmail.com, y reservá tu lugar. Recuerdo que tiene una cena incluida, o sea que después de la charla, nos vamos a comer todos juntos. Y acá la escribana me dice, son solamente 30 lugares. Un cariño, buen fin de semana, felices pascuas para todos. Gracias.